Música 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 Muy buenas a todos y bienvenidos y nos vemos en el canal y estamos de nuevo en LuckyBlocks Y estamos aquí con mis amigos Hola mis amigos Vamos a hacer un LuckyBlock Exquisito y como es exquisito Pues coño tenéis que darle muchos liguesitos Yo que se... Cuantos liguesitos por ejemplo 30.000 Música Y antes de empezar Tengo que deciros que Quítate pesado que lo veo Música Mañana Jueves Música Vamos a hacer un stream que avisaremos por Twitter Así que seguidnos en Twitter Y estad atentos porque vamos a hacer un stream Todos junticos que va a ser La repanocha Dos junticos y mas gente De Minecraft además para que no preguntéis De Minecraft Y quien sabe a lo mejor se regalan cosas y tal Venga hasta abajo Bueno, bueno Sara Eso es un spoiler demasiado grande Así que bueno Spoiler alert Seguidnos en Twitter Y eso Estos atentos Saga esta esta apagada Ay hablando muteada Hola Saga Madre mía que retrato He tocado un botón He tocado un botón He tocado un botón ¿Por qué me muero? Ahí va Os a tener transportado a mi? Pero WTF Pero que haces tío Que estas en mi isla Me voy Que ha pasado joder No entiendo nada ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en la isla de Blue? Es que no se en que isla estamos No se puede hacer de mi pasillo tío No, no, no Hijo de que cabrón Ojalá me sacan pizzas aquí Que mierda Uhhh Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya que bonitas Me cae un tomo Bueno, has quedado mis láquis Eh no lo rompas eh No, no, no Veta su isla y revientalo Luuuuu Encima Queda tocado de mis láquis Muere, muere Omega Boats Muere, a mi también Las tengo yo también Las botas de los dioses Pero te ha roto tus lápios Yo también las tengo Me ha roto mis lápios con toda la cabra ¿Tú la tienes? Si Oye no justo tío Si Que fuertes tío Lo siento Lu Nada tío Me sabe mal Me sabe mazo de mal Has sido tu el que nos ha invocado en tu isla Así que Yo no sabia quien invojó a quien Osea yo No me cuentes tu vida Llegué y me orí En fin Joder, me compro en muelas El robo de las botas A ver Si, 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 si Muy bien, muy bien Todo controlado Muy bien, muy bien Habrá venganza Represalios A siete vidas A siete A siete Venga, me quedan cuatro vidas De acuerdo Venga, muere, joder Pau Pau, bebe Chiquipau Pau chiquipau Eh, es a siete no, amigos Que si ¿Cómo que que si? Por qué me dices que sí Si no lo hemos dicho No lo hemos dicho Kimi timpidis No lo hemos dicho No lo hemos dicho estás en pinidi Tío, estás todo en pinidi Mibisi kimilis kikini Mibisi kimilis kikini Es kimilis Esti li pidili Mitili li pididi Deja ver Mitili li pidili Mitili li pidili Pero todo conis Estaria guapo no? No Pau No Pau Pau chiqui Pau Hola Pau Para para Pau La bola de tu madre La bola de cristal La bola de dragón Tengo la banana Nice banana La concha de tu hermana Lol Lol Que troll Es un troll Como lo juega con las palabras El juego con las palabras Es uno de mis favoritos El juego con las palabras Me encanta Habia una pelicula super antigua El guardián de las palabras Que buena historia Y he perdido el cash Una buena historia Me cago en la puta Me cago en la puta No me lo puedo creer Me quedan dos vidas Y tengo unas delta boots Pero madre mia Que pasa que nos han tocado a todos No pero nos han tocado omega Compañero No son delta La nuestra La nuestra es diferente Ten en cuenta que es el ladrón El ladrón de las botas Las nuestras son super polludisimas Si 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 Dan de todo Menos caspa No Jardín de vacas Si dice Iker Casillas Es verdad Vamos a tope Unas escamas Dios Guapo eh Unas escamas Wtf Nooo Enluces yo Caspa Dice que Casillas tenía unas escamas Que flipas Me auto sumo una vida mas Porque me moría antes Por falta de spawn Ah que bien Y me muero otra vez Porque no se donde salgo Y me falta una vida mas Me sale mal eh Que cagaslo Pero what Pero que clase de brujeria es esta Que clase de mierda He matado al burro Pero me dicen que te veas No para que me matases No sabia tío En que estoy cegao Y no he visto nada Es inmune A todos Pero tío vamos a ver Te empujo y no te empujo, pero no entiendo Hay agua, tío, las aguas Si no empujas, no empujas Joder, hermano Hombre, exo, compañero, no te mueres Que poción tienes, compañerito Cayete, cayete, boludo Cayete, boludo La concha de tus manos Me estoy poniendo de los nervios Ya no me acordaba de Muy bien, Gora You are so good Me has dado un susto No calculo mi poder Pues tu poder se está acabando ya, ¿no? Se está acabando, tío Se ha acabado de hecho Con esto reparamos Un damn Hasta luego ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Te ha hecho un clipbite Pero si ha sido el amorse, no yo Me acaba de explotar la cabeza, me has dado unas delta boots ¿Por qué no has dado unas delta boots y una espada? Pues no es lo que tenía yo, ya que estoy muerta con parto ¿No? De todas formas, el de tabu tampoco es pa tanto No, no, no es pa tanto Las botas esas, no No, no son pa tanto Me habéis matado todo el rato con ellas Pero porque el exo va a topo judo Topo, 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 topo La madre es topo, chavado Topo judo madre Ahí va, ahí va Oh, tío con el veneno ¿Quién coño me está dando? Yo no, estoy muerta El Lou desde arriba, ¿no? Sí, los huevos de Manoletel, has sido tú Champion Topo, topo Pao, 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 pao Pao, chiqui, pao, pao Pao, 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 pao La hemos dado bien, eh Pero what the fuck ¿Eso es una mierda? Eso es mierda Yo no quiero eso No, no, no Mira, son las botas Son las botas que me han agarrado Sara Te estoy ganando a ti Vaya Gona Pinche boludo ¿En serio, Gona? ¿En serio? ¿En serio? Contando con que estoy envenenado de por vida Por tu maldita espada de mierda Me sabe mal, eh Me estaba medio corazón, ¿sabes? ¿A medio qué? Tienes un campo de vacas ahí, tío Paoo Tío, en serio Otra vida porque esto ha sido ridículo Dame un par de vidas, ¿no? Un par de vidas para ti, compañero Venga, vale Luchemos, compañero Pero, pero que lamentable, Gona Me envenenas la vida, tío Y ya no puedo pensar O sea, la culpa es mía, ¿no? Por envenenarte Sí, la culpa es mía No es que tú te hayas tropezado y te hayas caído Mira, pao Pao, chiquipei, chiquipei, pao Vaya Pero es que no puedo petarte Pero, amigo Pero, pétame, pétame Sí, sí Te doy, te doy, te doy Tírale cosas, tío No sé, un beso Pao, pao Una super mystery mierda Odea Ah, mira Qué bien No Pero no me envenenes, tío Otra vez, tío Odio esa espada, macho ¿Pero por qué? Odio la espada de esas Porque me envenena todo el rato, eh Tirao, 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 tirao Pau Bebe Are you ready to rumble, my friends? No, no lo estoy Pao, 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 pao Venga, vamos para allá, compañeros Tío Hay que pillar la madera Acordaos de la madera Pongo un anuque ¿Quién ha sacado el anucelar? Dios, se acabó Mierda Mi adioso Una buena racha, ¿no, compañero? Si Ejeje Ejeje Porque bueno Coño, escribes PowerPoint, Sara Oigo What? Va a salir la Katana, Night Oh, la geta ¿Dónde va? La Katanete Nuke, nuke, nuke a mi Adiós, pollo Pues alejate, Sara Por favor Hostia tu cabeza, como se ha quedado Ahí va que no me muerto Coño, 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 coño Fuera,fuera ¡Fuera! Vuelve a donde Vuelve, vuelve De coño, vuelve Pero Lucencio Estás muy irascible Irascible. Sí, ya No te pongas así, hombre Es broma Ya sabemos que no eres irascible Irimi Luciumi Ha salido una isla Churvava al mazo de rica ah mira pues mira te puedes hacer ahi un horno y todo que pasa que sucede compañero ah que estabas callao y se ha caido o algo no 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 me he caido me he levantao no es que estaba estaba muy alcible no? joder macho osea te lo digo en serio me dais 10 vidas porque es que tengo yo un tio con el esqueleto pero lucencia y porque no pones el dificulti digo eh no se como idea pa ti que el principal ah madre mia ah ah que es esto loco que te pasa saluñe? no se me ha salido algo que no voy a estar una estructura con esmeraldas una mierda muy gorda no tio en serio necesito un par de vidas mas vale venga yo te doy pero que era 7 tio 3 vidas mas vale pues 2 vidas venga te doy 2 no si no le das nada si ya si le doy 2 que si hombre que le ha matado 27 veces el bicho ese feo es muy triste es muy triste es muy triste comien trigo en un trigo eh oye los bloques omega estos son una mierda pero porque dices eso a mi me parecen guays me molan pao porción una porción de carne de pizza porfavor hombre pues mira a mi no me importaba eh pero en minecraft no porque los pixeles no engordan te ponen totocho como que no engordan que los pixeles no engordan ademas que ahora le dan a la gente por hacer las pizzas con neoportes con queso sabes eso es ya a cabo y muero pero no eres tu el que decia que eso era dios y no se que si pero macho es que era que WTF osea aparece un dragón para que se desintegre o como debe ser ooooh machirin quien quiere un machirin odia feliz te mata dujit noo noo no se que me ha salido pero hay algo que hace que tenga un poder extremo anotado a lo mejor la katana la katana te da oh me da fuerza y todo madre mia pero madre mia pero madre mia pero madre mia dificulti 33 uño al fuera planador abajo detras coño gona me ha tirado si no que no he sido como que no ha sido llegado al centro que me estás contando entonces que me ha tirado que no sé lo que yo ah vale 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 no te trae en cuenta compañera y aquí es porque no podemos ir al fin puños fuera oye esto no era que había que ir pronto al centro si yo estoy yendo pronto al centro abdo abdo pronto al centro pronto es un vino hombre pronto son muchas cosas compañera me hace explotar explotar el esproto tengo el esproto el esproto el esproto agudo no son los padres ahora pero allá arriba uy casi muy que se me va el endio casi ahí va lag no son los papases que coño y yo que estoy de end que cojones hago el endio porque te has metido ahí dentro te esta pasando de todo lucencio oh mira lo que me ha salido loca 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 lo que son lo que me gusta tranqui tranqui es que oye hay una cosa de un universo de paladero hay lucky blocks claro que tiene el la 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 yo te voy a la la pa yo estoy abriendo lucky blocks La caspitititita La catanita La catititita del nether La catititita del nether Pero que haces aqui compañero Venga, chao pescao La catana esta chetisima Hombre, yo creo que estoy tambien cheto Y el u ha vuelto del nether o no Ya no puedo El licencio esta por ahi De falsi heart Aquí estoy Si hombre Si Tengo como ocho mil millones De diamon chaval Perfect Pero ocho mil millones Vaya Estaba a tu lado Me siento seguro A tu lado no dudo Ante lo dudo Pero que a mi no me ha salido tanto A mi no me ha salido tanto Pero si es que me metes una hostia Coño Pero Sara Estas muy inalcible Te ha hecho con cariño ¿Has matado a alguien mas? Hombre a todos A mi no Elu se mata solo tio Elu es un pobreton Esta muy inalcible Esta muy inalcible ¿Dónde estas mamors? Pues por aqui ando De parry Estoy de parry heart Ande das Gona Por fin por la Me cago en las muelas Pero mira mira Joder Me cago en la puta de oros Pau Madre mia compañero Que cojones tienes Tiene la flor esa chunda tio Tengo la flor En serio El que campea tiene la flor tio Pero vamos a por el Sara Vete tu porque a mi me mata Pero en mi de mi es un piñero No lo he visto todavia Oye ahora podria salir de ahi compañero Como idea gracias Hashtag Mira Sara Y me caigo yo Ojo que el Gona El Gona es Sara eh Que pillo No Allen No Que me caigo Venga vamonos Venga exo Espera tío Que me has tirado ya Yo tambien voy Pero si ya me ha tirado tio Pues nada Sara Ya estoy aqui otra vez compañera No 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 Si No Si 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 Vale El plan El plan Mi pepino Si Vaya Me cae Hola Donde estas Sara No no Donde estas tu Pues Sara Si sabes donde estoy compañera Claro tio Ahora si Hoy Oh Pero madre mia Pues casi te tiro eh Si casi pero no Es que la katana es la poesia limonera Ya vengan Ya vengan Ya vengan